Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley y hoy os traigo una mala noticia como habéis visto en el título de Stardew Valley está totalmente roto ahora mismo en Playstation sigue roto, recordad que subí hace más o menos un mes, subí el vídeo de la actualización 1.5 y estuvimos hablando sobre el problema de Stardew Valley en Playstation, en Sony pues sigue teniendo problemas, como estáis viendo con Cernet Ape acaba de subir un tweet hace 45 minutos de que el juego sigue roto, pone sé que dije que el juego volvería a estar en la tienda de Playstation en Europa muy pronto, bueno también quiero decir que esto solo afecta en Europa, que se me ha olvidado decir eso, muy pronto, el mes pasado, hace un mes exactamente, que lo dijo, como estáis viendo el 13 de noviembre, pues aquí ha dicho, se ha avanzado el problema en Playstation Store Europa Stardew Valley debería volver a estar disponible en la tienda muy pronto, gracias por su paciencia vale, pues no puede ser, estaba equivocado, todavía estoy trabajando en eso con Sony aún puedes jugar el juego si ya lo tiene, importante ese dato, si tú tienes el juego ahora mismo guárdalo bien, puedes jugar tranquilamente, pero si lo compras, bueno, no lo puedes comprar ahora mismo porque no está disponible y aunque tú tengas el juego y por ejemplo, si en cualquier caso sacaran la 1.5, tampoco lo podrías actualizar, ya que la Play Store no está, no está el juego entonces no podrías actualizarlo, vale, por eso yo creo que la actualización 1.5 está tardando más por este problema que están teniendo en Sony, ya que es una gran cantidad de jugadores la cual juega en Play, entonces no pueden sacar una actualización si por ejemplo en Play no la podrían tener sabes, y encima con Cernet Ape, ya que es bastante especial para eso, lo quiere todo perfecto y lo quiere todo bien hecho, pues por eso mismo, ahora mismo no quiere sacar ninguna actualización y encima nos pone que eso, que está teniendo problemas y que ahora mismo sigue sin estar disponible y por supuesto, esto es lo que no entiendo, que pone por supuesto, quiero una copia de seguridad lo antes posible pero el proceso es muy lento, no entiendo lo que quiere decir eso, lo he leído en inglés y pone lo mismo, exactamente pone esto más o menos, está un poco regular traducido pero vaya, pone eso, entonces, no sé lo que quiere decir eso, si que los jugadores hagan no porque pone que él quiere una copia de seguridad, será para que no se cargue en el juego o cualquier cosa entonces, lo dicho, no sé lo que va a pasar, no hay ninguna noticia y en cuanto que haya noticias, ya sabéis que yo sigo a Cernet Ape, vosotros podéis hacer lo mismo en Twitter me podéis seguir en Twitter, que aquí está, aquí abajo, vale, y por ahí iré poniendo todo el rato lo que voy haciendo lo dicho, espero que haya gustado, espero que os sirva, lo siento a la gente que tenga el juego en Play bueno, si lo tienen no vas a tener ningún problema, puedes seguir jugando tranquilamente que no tienen ningún problema hasta que saquen la nueva actualización pero no creo que saquen la nueva actualización hasta que no solucionen este problema así que podéis jugar tranquilamente pero para la gente que esté pensando en comprárselo ahora mismo para Play lo siento muchísimo, pero ahora mismo está fuera de servicio, vale así que lo dicho, en cuanto que sepa cualquier noticia, ya sea de la 1.5 o de esta noticia de Playstation estaré pendiente y os la subiré al canal en cuanto que pueda, vale así que lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao